¡Woo! Que te quede una handada de tu géo, que te hará el cielo, Que te dará porque la verdad es tu flor, Que te atrata y tu alma, En la partida de tu luz, Que te dará porque la verdad es tu som, Yo no canso la amena de tu corazón que me翻é por bontú, Que me bebé el cielo que te quería hablar es el amor. ¡Muchas gracias!